Señores, pero los Tigres del Norte le tienen un mensaje muy específico a Key del Castillo. Recuerden que ellos estuvieron en la Reina del Sur y después los Tigres desaparecieron de la selva. Los Tigres del Norte están de promoción con su disco Lo que no escuchaste, MTV Unplug, que contiene ocho canciones con videos de dibujos animados. Camineta Gris, El Señor Locutor, Fue Sion Olvidada, No Puedo Enamorarme Más, Visión de Amor, Perdónen Mi Canto. Son canciones que la gente pide mucho en nuestros eventos. Así que hoy, después de 10 años, ha pasado muchas cosas por atrás en nuestra carrera. Como ellos son los originales que cantaron el corrido de la Reina del Sur, quisimos saber qué opinan de que a esa serie con Key del Castillo siguen sacándole jugo. Qué bueno que se pueda llevar la Reina del Sur a esta tercera temporada, si la quieren comercializar. Y nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, seguir haciendo canciones y que se sigan inspirando en las canciones de los Tigres del Norte para que pueda seguir creciendo la industria del espectáculo. Y nos revelan por qué nunca cantaron el tema de la producción. Y nosotros fuimos invitados, y al final, por motivos de cuestiones gubernamentales, abogados y gente que está dentro de las producciones, no llegamos a un acuerdo de hacer el trabajo que queríamos hacer, ¿no? Y entonces, pues, los Tigres del Norte no participamos cantando la canción. Reina del Sur número 3, pues, que será de seguro un éxito. Trabaja ahí una gran amiga de nosotros y, pues, que queremos mucho a Key y le deseamos toda la suerte del mundo. Aunque ese proyecto no se concretó, desean poder trabajar con Key, aunque sea teniéndola de estrella en alguno de sus videos. Claro, siempre, siempre un día la vamos a invitar a hacer algo. Ahí tenemos unos temas que acabamos de grabar, que esperamos que invitarla para hacer algo con ella, claro que sí. Para Chisme en Vivo, Carlos García. Bueno, este, lindo el peluquín, ¿no? Parecía el de... Si lo que te fijas, yo pensé que me ibas a comentar... No, este último peluquín tiene un buen tinte, además. Y hace ratito que salió el otro con el mechón blanco, dijo, ay, mira, Tongo Lele. No, 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 Elisa. ¿Ah, sí? Tiene el lunar de Tongo Lele que te modifica el pelo, te hace una cana fashion. Pero déjenme decirles, comadritas, fíjense que yo pude ver cuando inició este proyecto, porque Sergio Agüero, quien la iba a llevar con Warner en un inicio a la pantalla grande, buscó a Pepe Garza para poder conseguir los derechos, porque en el libro de Reverte empieza con el tema, ahí escrito en el libro, de la reina de Pacas de Aquilo, de los tigres. Y les puedo decir así, pero con la mano en la cintura, que esto no se concretó por ambiciosos. ¿Quién? A lo mejor la gente que trabajaba en ese momento con los tigres del norte, el señor Santizo, o cuál fue el motivo, porque desde el inicio... Querían todo de ellos. Exactamente. Y jamás imaginaron que esta serie iba a triunfar. ¿En serio? Claro. ¿Y qué? ¿Pedían mucho dinero o no confiaban en la serie? Fue un proyecto, la reina del sur, muy manoseado. Iba a ser una película que iba a ir para el mercado internacional. Terminó el señor Pérez Reverte vendiéndosela a Telemundo, porque él tenía que decidir quién iba a ser la protagonista. En ese momento hubo figuras como Salma Hayek, o sea, Eva Longoria, o sea, yo vi a Eva. Y la más barata que es el castillo. Bueno, yo vi a Eva, que se juntó en la casa mía tuya, con Pepe, con el productor y todo. Ah, bueno, no, no, hubieran sido genial ellas. ¿Te gustó este video? ¿Qué haces que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Que caiga!